El día de hoy se va a realizar reunión del Pacto de Unidad y de la Dirección Nacional del MAS y PSP donde se va a analizar la coyuntura actual y de lo que los pasos que hay que seguir de aquí en adelante la verdad que hay mucho por conversar en esta reunión del Pacto de Unidad hoy esto lo dio a conocer Rodolfo Machaca vamos a escuchar pasajes de estas declaraciones Muy buenos días, un cordial saludo a todo el país estamos con Rodolfo Machaca, quien es de la Dirección Nacional del MAS don Rolfo, por favor, hoy hay una reunión del Pacto de Unidad y de la Dirección Nacional del Movimiento Socialista Así es, tenemos que analizar varios puntos entre ellos el tema también, el caso de la Dirección Nacional del MAS entonces aguardamos a los dirigentes que ya están acá también sin embargo vamos a tener resultados, ya partímos la tarde Esa es la primera reunión que se va a tener en estas dos grandes reuniones Así es, así es, a nivel del Pacto y también de Cávez de Calcar hemos pasado la invitación a la Confederación de Bartolín Asisa así que no nos han querido recibir en dos oportunidades que nos hemos aproximado no sé qué hermetismo tendrían, pero igual estamos haciendo llegar por vías electrónicas también ¿Qué instituciones MAS están en el Pacto de Unidad? Bueno, en realidad a nivel nacional del MAS como tenemos que coordinar a la CSUHCB también a la Confederación de Interculturales y la Confederación de Bartolín Asisa Sí, sin duda, uno de los puntos del tema coyuntur ha pasado muchas cosas y tenemos también que analizar de manera profunda la parte legal la parte legal en otras palabras, el gobierno nos está remitiendo batalla jurídica como también batalla política pero nuestra gente también vamos a analizar todo este tema cómo vamos a nosotros responder Al margen de eso, hoy día tenemos audiencia lo que es la demanda que nos ha hecho el caso de la Mica Barral entonces este tema también hoy día vamos a resolver los que estamos la dirección nacional representando a lo que es la acción popular que nos han demandado Muchísimas gracias a todos los conchacos y 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 a todos los conchacos Gracias, estamos con don Enrique Mamány quien es de la Confederación de Interculturales de Bolivia Don Enrique, por favor en una reunión del Pacto de Unidad de la Dirección Nacional el tema se podrían abordar Bueno, muy buenos días hermanos de la prensa Soy yo, Causa Chukoc Bueno, un saludo revolucionario a todas mis hermanas, hermanos del pueblo de Bolivia y en especial a la familia intercultural Bueno, hoy día estamos en una reunión con la Dirección Nacional justamente para hacer la evaluación del tema de la coyuntura política y la parte orgánica de las organizaciones sociales Don Enrique, algo que preocupa al día de ayer se necesita un cuarto intermedio o se rompe el acuerdo que se había firmado durante las organizaciones en el Estado de la Iglesia Bueno, a ver ayer se ha entrado en la sesión de la Asamblea de la Cámara de Diputadas pero ahí se ha podido evidenciar no solo los parlamentarios el pueblo boliviano y el mundo entero ahí hay una clara muestra de la intención de la manipulación de este gobierno que no sabe respetar los acuerdos Ojo quiero advertirse al gobierno de Luis Ángel Catacora y David Choquehuanca y a sus ministros de Justicia y de Gobierno y a su ministro de Obras Públicas y a su presidente de la Cámara de Diputados y a todos en torno del gobierno que ellos son los únicos responsables de obstaculizar para llamar a las elecciones judiciales si en cualquier momento las organizaciones vuelven a las carreteras no es responsabilidad de nosotros y tampoco vayan a echar a nuestros compañeros de cualquier daño y perjuicio que cause este mismo gobierno también quiero hacerles recordar que ayer anteayer hay compañeros de la oposición que están tildando directamente a nuestros compañeros Morales y aquellos que hemos llamado a la movilización de querernos penalizar de querernos procesar primero ellos revisen la constitución quién tiene que hacer cumplir la constitución política y quién es el responsable de estas movilizaciones si cualquier hecho que nos quieran procesar nosotros primero penalicen al presidente Luis de Catagora y a sus ministros y a toda esa cúpula de renovadores son los únicos responsables de no hacer cumplir la constitución política del Estado los magistrados también tienen muchas responsabilidades de estos ex magistrados que todavía siguen quedando bueno aquí también hay que saber identificar a estos compañeros magistrados si alguien quiere direccionar cualquier proceso penal contra los dirigentes nacionales que hemos llevado adelante este bloqueo nacional incluso involucrando a nuestro presidente de este bloqueo nacional primero también identifique a raíz de quiénes son estos responsables de quiénes son los que han empezado a vulnerar nuestra constitución política del Estado y deberían de también procesarlos a estos magistrados prorrogados que bien claro dice la condición política del Estado ellos tienen un mandato de 6 años y lamentablemente estos magistrados actualmente son unos autoprorrogados que ellos mismos se están autoprorrogando en el mismo caso cuando ellos de acuerdo a la condición política ya han cesado a ver el tema también hay que ver el tema del combustible hemos visto justamente en los días de la movilización nacional el gobierno echaba la culpa a los bloqueos nacionales hoy por hoy ya no hay ningún bloqueo nacional entonces qué es lo que está pasando ahora quién va a echar la culpa va a echar la culpa a nosotros a las organizaciones sociales que nosotros hemos perjudicado a que no hay combustible gobierno de Luisa C. Catacora y ministros de y los ministros que encubren el narcotráfico la corrupción son los únicos responsables que hoy por hoy no haya el abastecimiento de combustible aquí hay que ser bien claro el gobierno no tiene dólares el gobierno tiene plata pero según el discurso de Luisa C. Catacora supuestamente estamos viviendo en una bolsa económica pues eso va pues de una vez el problema del desabastecimiento de combustible es a nivel nacional es muy lamentable que este gobierno en un gobierno economista hoy por hoy el gobierno está entrando a un gobierno limosnero un gobierno que estemos viviendo de préstamos internacionales y eso qué significa que lamentablemente nuestros hermanos futuros financieros van a tener que pagar todos estos préstamos y también hay que ser bien claros y enfáticos este gobierno hace préstamos a nombre de diferentes proyectos a nivel nacional pero sabemos muy bien que no están llegando los recursos donde se han identificado los préstamos lo están desviando a otros lados seguramente ahora están metiendo contrabando esos proyectos de ley para hacer aprobar condicionando la 073 y la 075 tenemos información que esos mismos diputados están diciendo que 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 los diputados de la oposición y de la ala radical estamos observando pero ahí no hay ningún préstamo para hidrocarburos no hay ningún préstamo para la subvención del combustible y es así de claro como están mintiendo estos diputados innovadores no? 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 no?